¡Claro a la tierra! Contaros, porque algunos de vosotros y vosotras en la primera vez que estéis aquí hay un acto cultural, auto-fesionado, libre y un ánimo de lucro que pretende unir cultura entre todas las artes del corazón hacia la libertad. Y entonces... Me gustaría que estén inconscientes que esto no es un par. La respuesta exclusiva de nuestro aplauso, la mitad más un poco y nada, disfrutar. Muchas gracias a los roncos por estar con nosotros hoy. Es un día súper especial y nada, disfrutar de la cultura libre. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Oye, ya para hacerse lo concierto ya es a mí, está aplaudido, pero limitado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video